hola qué tal chicos cómo están muy bonita tarde bienvenidos una vez más a este bello canal tarde día o noche a la hora que sea que estés viendo este vídeo bienvenido seas siéntete súper parte de este bello canal este tu casa este espacio y pues bienvenido el día de hoy estoy súper contentísima es día sábado sí 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 llegó la tiendita de azul yo les dije que en este día iba a haber pocos productos pero muy bonitos productos ok este para que sumen a sus cajitas te explico rápidamente de qué se trata este vídeo todos los días sábados te recuerdo que llega mi tiendita en línea esta tiendita en línea es un proyecto ya muy mío ya muy personal y es una tienda virtual como su nombre lo dice es una tienda en línea hasta ahorita es una tienda en línea una tienda virtual y todos mis productos los vas a poder tú visualizar en un catálogo digital porque eso sí tenemos catálogo digital elaborado y editado por Israel Muñoz que es mi hermano él es el que nos edita el catálogo digital y bueno la verdad es un catálogo bien elaborado con imágenes bien elaboradas y lo hacemos de esa manera para que tu cliente puedas disfrutar y puedas seleccionar a mayor detalle tus productos el número de contacto donde vas a poder ver nuestro catálogo digital es obviamente en el número de Israel que recuerden que Israel es como mi mano derecha en responderle a ustedes él y yo somos las únicas dos personas que atendemos los pedidos de la venta en línea que atendemos mensajes que pasamos un número de cuenta y que recibimos depósitos cualquier número ajeno a estos dos números no es parte de chacharitas eso cabe aclararlo para que ustedes también lo tengan bien presentes y anoten los números correctos solamente Israel y yo una servidora tenemos el catálogo digital y somos los que estamos detrás del teléfono contestándole a ustedes sus pedidos Israel es muy confiable no duden en mandarle al mensajito él es mi hermano y es mi mano derecha en cuestión de los pedidos ok y ahí ya una vez entrando a nuestros números está el catálogo digital está toda la mercancía existente en la nueva y mercancía atrasada de nuestras ventas atrasadas que todavía hay en existencia ok de hecho hoy les voy a grabar de manera lateral o sea de la cámara está al revés no me van a ver el día de hoy les voy a enseñar más la mercancía me voy a enfocar más en la mercancía para que la vean a detalle la logren ve bueno logren ver a mayor detalle y a mayor calidad la mercancía que traemos esta semana que esa es la idea que vean la mercancía de la tiendita de sur para que puedan disfrutar más de la mercancía y puedan ver que me van a comprar te recuerdo la compra mínima para todos los nuevos es a partir de 500 pesos pero de hecho hemos estado teniendo pedidos de cantidades un poco menores entonces no hay tanto problema en ese sentido hacemos envíos a toda la república mexicana hacemos también envíos internacionales y trabajamos la entrega personal solamente en bodega de momento no hay ningún otro punto de entrega solamente aquí en bodega puedes mandar a tu uber puedes mandar a tu diri puedes venir tú físicamente puedes venir y aparte pues saludar a ir a mí y este puedes venir aquí a la bodeguita ok nosotros te entregamos afuera la bodeguita todavía como tal la bodeguita no está habilitada ya está quedando más bonita ya se está empezando a trabajar en la bodeguita ya después les voy a dar un paneo de hecho lo que van a ver hoy es como yo tengo acomodada cierta mercancía y mis existencias algunas cosas para que ustedes vean más o menos esta semana no tengo mucho stock de productos tengo pocos pero bonitos y también de las ventas atrasadas ya queda muy poquita mercancía pero pues hay para que sumen productos trabajo la dinámica de caja abierta que es esto nosotros te podemos resguardar hasta un mes tu caja que prácticamente son cuatro compras las que puedes hacer en un mes porque en un mes hay cuatro sábados y en esos cuatro sábados tú puedes acumular compras la dinámica de la caja abierta es con la finalidad de que tú puedas llevarte más productos puedes hacer un ahorrado de dinerito en la semana y adquirir tus artículos a lo mejor tú vas empezando a vender o eres un emprendedor esta es una muy buena opción te conviene más tu pago de envío porque te llevarías cuatro ventas inclusive tenemos clientes que aprovechan y dicen sabes que yo quiero otra semana más a mi chance hablando se entiende la gente y claro que si cliente no pasa nada no hay problema hay clientes que me dicen sabes que su la neta yo te voy a hacer tres compras ya la tercera me mandas para también se puede no pasa nada otro sabes que eso yo nada más te voy a hacer esta compra mándame mi pedido ahorita mismo para que salga el lunes va también no pasa nada todo 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 chicos a base de comunicación créame que todo llega a un punto en el que tú y yo cliente acordamos y no pasa absolutamente nada aquí se trata de que tu cliente y yo proveedora pues nos vayamos contentos ambos ok mis productos que vas a ver aquí a diferencia del centro los vendemos por piezas y eso también es una buena opción porque si tú vas al centro todo lo que vas a comprar y lo vas a comprar en paquetes de docenas a veces hay tiendas en las que el mayor es hasta de 10 piezas de 6 piezas y si tú eres un emprendedor que apenas empieza o que no tienen mucho presupuesto es un poquito complicado a veces adquirir tantos productos en mi canal en mi tiendita en línea mi venta de productos es por piezas el precio que te voy a dar yo ya tiene incluido mi ganancia mi esfuerzo mi trabajo ya estos son mis precios estos son mis productos que yo ofrezco si no te gustan los precios no pasa nada no es obligatorio que nos compres tú puedes ir directamente al centro y hacer tu propia búsqueda de productos y si tampoco te gustan mis productos tampoco pasa nada aquí nadie es obligado a comprar nada más te invito a que disfrutes el vídeo con un fin de entretenimiento ok y a todos los clientes que pues ya nos han comprado saben que somos un proveedor confiable que cuando hacen su depósito y algo está agotado se lo decimos con sinceridad para que hagan el cambio de otro artículo o se quede su saldo a favor este a veces cuando estamos empaquetando de hecho hice un vídeo de empaquetado de la semana pasada les grabé aquí todo que no se los he podido subir lo voy a subir nuestra forma de trabajar cuando empaquetamos porque se guardan las cosas resulta que estamos empaquetando a y notamos que un producto trae algún defecto o que me hizo falta una pieza también somos sinceros con ustedes sabes que el cliente este producto que ya me pagaste trae un defecto no te lo puedo mandar así le cambiamos el producto por otro artículo se dejamos a favor todo eso chicos nosotros lo consideramos para que todos sus productos lleguen de la manera correcta ustedes y lo mejor posible créanme que aquí todos nosotros revisamos la mercancía y a veces nos ha salido mucha creo que cada en cada venta en todos los productos nos sale mercancía defectuosa y toda esa mercancía toda esa mercancía nosotros la sacamos del stock toda 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 nosotros no nos gusta mandar ningún producto defectuoso y eso a diferencia del centro si yo voy con el proveedor ya el proveedor directo ya no te cambia nada entonces eso también pues es una bonita parte de nosotros mandar nuestros productos correctamente y en buen estado ok y pues bueno cualquier detalle y cualquier aclaración nos pueden mandar con mucho gusto mensajito si no sabes acceder al catálogo igual estamos para servirte nos puedes pedir el catálogo digital el enlace y te lo te lo mandamos con todo el gusto eso sí te recuerdo no surtimos carritos sin su depósito ok no hago apartado de mercancía no aquí en el canal nadie que te manda este carrito pero te lo voy a pagar hasta el próximo lunes no chicos aquí respetamos a los clientes que hacen su pago puntual y se les surte la mercancía estos son los clientes a los que les surtimos la mercancía porque tienen un trato responsable ok igual nosotros con ustedes y pues bueno sin aventarme ya más el choro volteo la cámara y me enfoco en los productos espero que aprovechen los productos que les gusten va a haber ofertas también y va a haber productos extra muy bonitos así que vámonos por favor sale chicos vámonos con nuestro primer producto nuevo de esta semana el día de hoy nos llegaron unos bellos abanicos estos si se van a ir en un precio de por paquetito ok mi paquete tiene 10 piezas y son unos bellos abanicos están súper bonitos ahorita que está la temporada súper fuerte el calor chicos y vean qué buenos diseños traemos una un diseño puro san río vean qué bellos están están súper bonitos y yo creo que ustedes estos y los pueden vender a un precio de por pieza ok nuestro paquete con 10 piezas va a tener un costo de 50 pesitos 50 pesitos vean qué bonitos diseños tengo varios diseños diferentes ahorita te voy a enfocar algunos otros ven qué bonitos están este este muñequito y por más que intentó grabarme el nombre se me olvida esto bien bien el de pochaco este por ejemplo es un primer paquetito y en esto se agarra así es un abanico precioso tengo este diseño por ejemplo tengo tengo varios va entonces te los voy a enseñar varios los que tengo 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 este que viene como los las orejitas de conejo pero igual con mi diseño de san río y es una versión más transparente pero igual súper bonita bien y me gustó porque chéquense que los diseños vienen surtidos trae pompón purín curó mis melodies trae kitis sale trae sin amor todos vienen súper bonitos aquí está este es otro diseño más déjenme ver si tengo otro diseño miren tengo también otro diseño y recuerden que pues nuestros productos se van al azar para que todos tengan productos surtidos este igual viene muy bonito bien así como las caritas de los personajes súper padres ya en esta melody como en versión niñita el cinnamorol están bellísimos vean este trae unos conejitos hay kawaii y también viene aquí con kuromi algunas niñitas así con kuromis etcétera va la verdad es un es una bonita opción y pues cualquier modelito se va surtido y estos van a tener un costo de 50 pesos el paquete con 10 piezas yo creo que ustedes lo pueden dar inclusive para venta hasta en 10 pesitos y este es nuestro primer artículo nuevo ok mi siguiente producto van a ser cuatro diseños de sombras de san río me gustaron mucho chécate ese es mi primer diseño son de versión kitty bueno este es una hello kitty como vestida de mario bros está muy bonita en un momento te enseño los tonos me llegó ese modelo me llegó este otro modelo que son diseños súper bonitos y nuevos traen ahí un efecto como de glitter en la portada vean estos son como que todos los amiguitos de san río en una versión como de camping de vacaciones está muy bella me llegó esta que a mí me encantó el diseño este es una hello kitty en versión simsoms díganme de dónde sacaron esto quién se inventó esto y mi último diseño es este que vean vean esta belleza esta es la kitty pero vean esta escena como de la película del spider-man cuando este está el spider-man cuelga y le da un beso su novia está bien bien bonitas estas van a tener un costo de 30 pesos la pieza y vamos a ver los tonos todos todos traen su respectivo espejo y todos vienen así con tonos muy muy bonitos vean qué padres están los diseños la verdad me gustaron mucho en la sombra yo les he dicho que los empaques venden mucho lo que más nos atrae a veces son los empaques no tanto a veces para utilizar las de maquillaje sino para coleccionarlas vean qué bonitos y la verdad trae tonos padres el producto viene bonito tanto en presentación como en tonos y pues estos van a tener un costo de 30 pesitos la pieza súper bonitos vean vean qué padres va también está esta y está la de kitty y también está muy esta fue de mis abuelos que todos no sé ni cuál irle vean aquí está va entonces también este está va a estar en stock son cuatro modelos y se van en un costo de 30 pesos la pieza están súper bellísimas segundo producto nuevo mi siguiente producto nuevo son estos bálsamos súper bonitos que me llegaron estos son unos bálsamos igual de la edición de kuromi en este si las presentaciones sólo viene pura pura kuromi y este es un bálsamo mágico estos balsamitos para hidratar los labios que yo les he dicho que me encantan te mantienen superior atrados tus labios para que si se te cuartean también pues lo puedas utilizar y este se va a ir por serie la serie es de seis colores la rosita la morada la amarilla la rosa fuerte la verdecita y la lila la serie de seis se va a ir en 42 pesos y te enseño la presentación miren es una como botecito de leche muy muy bonito a mí también el maquillaje como en presentación es muy kawaii un maquillaje diferente me gusta bastante y ven es un bálsamo mágico está súper padrísimo ya vieron cómo se logra apreciar mejor los detalles de cada producto si les grabamos de esta forma y están muy bonitos los los colores si si vienen como en tonos miren así este como rosita según es mágico no sé si llegue a cambiar con el tono de tu piel pero es un efecto así hidratante ok entonces serie de seis se va en 42 pesitos súper bonitos vean qué bellos están y ahí está para que se lleven igual los seis colores surtillitos están padrísimos mi siguiente producto chicos este es un resurtido porque ustedes me lo pidieron mucho y de hecho me costó un poquito de trabajo volverlo a resurtir fueron los calzoncitos de niños y de niñas en la versión de niñas voy a tener modelos de hello kitty y voy a tener modelos de uromi ok estos vienen en tallas surtidas este producto viene así como en tallas surtidas y va a tener la talla la 6 8 ve que bonito se ve es un producto muy muy padrísimo el material es muy bueno es como de algodón citó súper suavecito como de licra viene súper padrísimo y viene aquí está nuestro material 95% cotton que es algodón y 5% expandex está muy bonita para los niños y creo que la talla más grande es la 6 8 bien hay diferentes colores 6 8 igual se los vamos a mandar en talla surtida la siguiente talla es la 4 6 en la 4 6 y me parece que trae la talla 2 4 ok solamente hay tres tallas y igual se vamos a mandar diferentes tallas y diferentes color citos estos son como los colores más fuertes pero nuestro paquete también viene así miren en colores este claritos este de croma está precioso estos van a estar en 15 pesitos la pieza muy bonitos por cierto muy muy bonitos y miren me había costado mucho trabajo volvérselos a traer y la verdad están súper bien este es en el modelo de las niñas y también nos llevo en niñas el de hello kitty ok que de hecho tengo más de hello kitty vale de kuromi creo que tengo muy poquitas piezas así que nos va a tocar mayormente lo que es hello kitty pero viene muy bonita viene la hello kitty y su hermanita vienen las mismas tallas 6 8 4 6 y 2 4 ok estos son los modelos para las niñas todo para las niñas también vienen colores claritos en los rosas claritos vean qué bellos están tan súper padrísimos está bien vienen como lilas y rositas ok y también vamos a tener nuestros modelitos para niños que en para niños solamente vamos a tener el modelo de mario bros y este también va a estar en 15 pesos la pieza y de igual forma también viene en colores surtiditos ok bien es el mismo material el mismo material que el anterior y en los niños vamos a mandar puro mario bros puro mario bros vienen las mismas tallas aquí tengo puros colores azules sin embargo también trae algunos que tenemos en en color amarillo en color amarillito con amarillito este de este inclusive el diseño es diferente ya verán es el diseño es diferente tenemos en color amarillo en azul miren este trae algunos negros también están bonitos los negros y en azul fuerte un azul rey ok entonces cualquier modelo se va en 15 pesos la pieza ok chicos mi siguiente producto es esta belleza esta es una cajita que ahorita les voy a explicar qué es esto la presentación va a venir así ok va a traer lo que es un marco como si fuera de fotografía y aquí unos accesorios estos chicos es para que ustedes y las niñas y los niños hagan unos cuadros como de fotografías voy a abrir uno junto con ustedes para que sepan más o menos de lo que estoy hablando de hecho yo quería armar uno vamos a abrir uno va ahí ya lo pinté no quería hacerlo con la pluma porque le va a pintar y si lo pinté bueno vamos a abrir esto va a lo mejor pongo esto en cámara rápida para que se me vaya rápido la muestra pero te quiero enseñar cómo viene esto para que también sepas que me vas a comprar ok mira viene aquí el diseño el diseño que yo escocí fue este y aquí vienen estas figuritas ok se supone que tenemos que pegar estas figuritas de manera que nos queden miren vamos a ponerlas aquí tienen que desprender todas las figuritas vamos a desprender las todas 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 ok vamos a desprender todas las figuritas y todos los accesorios y luego les voy a hacer vídeos de así de asmr de esto en qué bonito está hay un buen de stickers ok hacemos esto y quitamos esto ahora ya tenemos lo que es nuestra esto que también viene aquí encima vamos a quitarlo también estos son otros este stickers también vamos a desprenderlos aquí está y ahí está ahora ya teniendo nuestra base nuestro producto me faltó el telefonito ya teniendo la base nuestro producto que viene así como en el cuadro trae unos números y notan y traemos este que es un cartocito como de pegó les saqué aquí en cada uno de los números que vienen así como en bolitas enumerados tenemos que pegar bolitas chiquitas y bolitas grandes es decir yo desprendo esta bolita ya trae el pegamento pego una aquí ahí está en mi número 1 voy a ir poniendo aquí va desprendo otra otra grandecita esto está bien fácil de hacer miren ya nada más se prenden aquí y en automático trae el pegamento vale no necesitan ni siquiera con esto poner pegamento ni nada vamos a desprender otra más quería hacer uno de estos no me quise quedar con las ganas es como un producto este entretenido antiestrés relajante está muy bello hacer este tipo de actividades vamos a poner otro por acá y así tienen que poner todas vale las chiquitos los que traen números chiquitos pues las bolitas chicas va chicos me ya puse todos los pegamentos algo así les tiene que quedar también le tienen que quitar la tapita café que trae y ahora sí es momento de ir pegando los stickers que sacamos por ejemplo esta melodía la vamos a pegar aquí traten de que les quede lo más lo más parejito que se pueda para que el cuadro se vea como en efecto 3d ahí está más o menos hice algo así lo pegué ok ahora tengo aquí a mi bella cromi que también voy a pegar por acá vamos a pegarla de manera que se vea así como efecto 3d ok ya queda aquí pegada así tienen que pegar todos los stickers que traen ahora está muy padre está muy entretenido yo quiero te lo estoy haciendo la verdad está súper bonito el producto muy divertido aunque tengo el cuadrito del perrito que viene aquí también y siento que es una actividad que te mantiene y como que les digo si andas estresadito si quieres hacer alguna actividad con tus niños es un producto bonito me gustó mucho ver aunque lo pegan pega bastante bien las bolitas esas traen mucho pegamento vamos a pegar este por acá también veían que cuentos se empieza a ver me hace falta el teléfono que lo tengo por acá ok está y en qué bonito está me faltan las cortinas también están por acá veían qué bonitas tengo y me quedaron estas tres piezas ok miren vamos a poner esto acá abajo vamos a cambiarla de lugar me equivoqué tiene que ir la de abajo creo que es otro efecto 3d miren esperen ok aquí me equivoqué y van pegados los que tienen los muñequitos y fíjense todavía este va a tener otro efecto 3d porque tienen que ir encima estas vamos a volver a llenar de bolitas con pegamento estos números para poner lo que nos falta va bien ahora sí ya volví a llenar esto le tienen que quitar igual todos estos este las tablas tapitas café pega bastante bien chicos si tienen que hacerlo con cuidado porque ahorita que yo quise desprender la melody si me costó mucho y se puede romper porque si tiene mucho pegamento las bolitas y eso está padre porque pega muy chido pero si lo tienen que hacer así como que con mucho cuidadito va que creen que ahorita que estuve aquí se me cayó el teléfono ya no lo encontré lo voy a tener que buscar chicos esto hagan igual sentaditos bien hecho en su mesita y todo yo porque lo estaba haciendo aquí de rápido y bueno aquí ahora sí ya pego mi melody la otra bien esta la que ya había puesto ya vieron traten de tener cuidado para que no les pase esto y lo maltraten como yo y vamos a sobreponer otra kuromi aquí ya es otro efecto todavía más arriba fíjense está muy bonito y aquí me falta ponerle todavía los moñitos que igual se los voy a poner y ahora sí lo voy a terminar nada más colocando mis bellos moñitos aquí está ok y chéquense así les debe de quedar es como una culpa hay los tres efectos que trae en la melody y aquí también en la kuromi es algo súper bonito ya de hecho ustedes lo pueden colgar como un cuadrito ya lo cuelgan en su habitación algo así y se queda como un cuadrito está bellísimo el producto me gustó muchísimo es algo bien entretenido tengan mucho cuidado porque si se les pierden los stickers como miki ya se me perdió este orden lo voy a buscar y recuerden que los que traen los números son los que deben de ir abajo porque yo cometí ese error para que no dañen su producto y están muy bonitos estos van a tener un costo de 15 pesos la pieza es un arte como de cómo les podemos decir un arte 3d ok y te voy a enseñar todos los diseños que tengo me llegaron de esos un buen diseño me gustó muchísimo vean vean qué bonitos ahora sí que este es el diseño que ustedes van a armar vean este que está más complicado están muy bonitos son muchísimos diseños y todos vienen con un marco diferente de color y están bellísimos la neta les sugiero a todos que pidan esto pueden armar uno ustedes vean hasta el perro flan viene bien que bonito obviamente la parte de abajo es la que nos trae el diseño me encantaría hacer todos los juro voy a ir a comprar una caja el día lunes y los voy a hacer y les voy a subir a un tiktok bien los diseños vienen bien para bien y este con el dinosaurio muy kawaii trae diseños bien bien bonitos y la verdad pues están a un muy buen precio en 15 pesitos para que también se lleven sus cuadritos de arte ok vámonos con el siguiente producto siguiente producto chicos me llegaron estas hermosísimas gomas en edición de pokémones están súper bonitas esto va a ser una goma sorpresita chéquente y te van a salir todos estos personajes que están aquí para que los coleccionen los niños ya les he dicho que todo este efecto sorpresa de que vienen bolsitas les encanta a los niños inclusive a mí me encanta hace rato estábamos abriendo varias no les voy a mentir no les voy a mentir que estábamos hace rato mi papá y mamá y yo y vean cuántas ya abrimos velita se llevó una mi papá abrió una y queríamos abrir más la presentación viene bien bien bella y viene en dos tonos de bolsa como ustedes pueden ver aquí trae la pokebola como en sorpresa y esto es una goma sorpresa es un este una bolsita que tiene goma sorpresas de los pokémones y la verdad viene muy bonito a velita le salió el pikachu pero pues ya se lo llevó la velita y a mí me salió este este la goma es de buen tamaño ahora sí que esto producto es de goma pero más que goma los niños los utilizan utilizan como de colección y eso por eso está bien bonito el diseño la verdad es que me gustaron muchísimo y esta semana era un costo de 10 pesos la pieza y vean ok están súper padres me encantó la presentación vi unas que vienen un poco diferentes vienen un poco más hasta delgaditas las las bolsas y estos los colores de las bolsas y el diseño me gustaron de hecho son ediciones como más recientes de los pokémones y estas pues se van a ir en 10 pesos la pieza ok a quien guste sus comitas sorpresa siguiente producto me llegaron estos stickers chicos que están bellísimos este es una planilla grande planilla grandota de stickers este es un efecto como acolchonadito y éstas van a tener un costo de 7 pesos la pieza en las bolsitas llegan a venir diseños diferentes en cuestiones de la melody grande déjenselas en serio ay me encanta me encantaron los cuadros de armar de verdad me gustaron mucho creo que a mí me hace falta eso hacer esas actividades por tanto estrés de trabajo vean tienen las melodías ahí como diferentes ese trae una melody de fresa y creo que todavía en igual y si bien es igual es que el otro paquete tiene una melody diferente miren en medio este y ahora se trae como una melody con cupido y los stickers son diferentes y este es otro diseño bien pero en de cualquier forma pues se los voy a mandar surtidos ya me di cuenta que si son diseños diferentes vean esta curomi me encantó y estos estas planillas van a tener un costo de 7 pesos la pieza están súper bonitos déjenme ver si hay otra diferente si son los dos modelos que hay ok este el primer modelito que si cambian pensé que eran todas iguales pero uno sorpresa y el otro que es este que igual se los saco es un sticker tipo 13 ya vieron este es diferente si cambian los diseños y trae muchas viene grandota la planilla y éstas se van en 7 pesitos la pieza ok otro producto nuevo que me llegó a la tiendita chicos fue esta belleza y ésta se las voy a recomendar muchísimo y se les voy a decir por qué este producto yo se lo puse a velita y créanme que se le veía precioso estas son unas pulseras pero son de efecto como de metalito vienen muy bonitas y en la parte de enfrente traen un dije son para niñas pequeñas yo le echo que son para niñas hasta de 3 4 años ok son ajustables porque miren bien así bien monitas como a presión que si las niñas se las ponen les quedan algo así en las manitas pero créanme que a velita se le veía hermosísima a mí ya no me gusta tanto ya nada más me queda un piquito pero para niñas chiquitas esto está preciosísimo se ven divinas éstas van a tener un costo de 15 pesos la pieza y traen ahí este efecto como de colgante están muy 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 bonitas vamos a tener en dos coles en dos tonos de la pulsera en color dorado y en el color plata que la verdad es déjenme decirles que es un producto preciosísimo preciosísimo me gustó mucho y la neta no más porque velita no me dejó tomarle la foto pero si no les hubiera puesto la mano de velita como es que se le ven a las niñas hermosas a estamba se las recomiendo mucho si tienen ahí como niñas pequeñitas o sus clientes las son niños pues también están súper lindas se van en 15 pesos la pieza déjenlas en mono para que vean bien todos los diseños y eso sí nada más tengo puro modelo de hello kitty ok fue mi único modelo que decidí traer ahí está y 15 pesos la pieza siguiente producto me llegaron estas plumas que son una belleza éstas van a tener un costo de 8 pesos vienen una versión como de heladito y arriba cada una de ellas trae montado un muñequito de san río están muy bonitas y la pluma en sí es bastante grande aquí viene la tapita y esta es tinta negra un efecto muy kawaii la verdad está súper chulísima vean qué bonita y pues vamos a tener en san río estos cuatro modelos diferentes kuromi pochaco pompón purín y my melody ok están bellísimas chicos la verdad la presentación viene de muy 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 buen tamaño es la serie de 4 si quieren pedir la serie pues adelante pueden pedir su serie y está bastante grande chéquense mi mano es casi toda la palma de mi mano ok está bellísima y me encantó porque los helados vienen así como en tonos pasteles vean qué bonitos ahí se ven perfectamente bien los detalles de los este teléfono me encantó para grabar la verdad capta muy bien los detalles de las imágenes tengo ese modelo de san río y me llegó un modelito de stitch que ahorita también todo lo de este pues se vende muy bien chicos igual aquí pueden pedir por ejemplo dos de stitch vamos a mandar a la parejita que viendo es siendo angelita y viene siendo en mi stitch igual en lo mismo van a estar en 8 pesos pero aquí pues ya pueden pedir igual su parejita pluma de tinta negra punto finito y veían qué bonito sola ahí están súper buenísimos ok este es mi siguiente producto nuevo la semana ok chicos mi siguiente producto nuevo van a ser estas bellezas de espejitos están bien bonitos este es un espejo pero el espejo nos va a contener su peinecito ok son puras versiones de hello kitty les estoy comentando que pues ahorita mucha mercancía llega en hello kitty déjenme ver si son los tres diseños diferentes ok si vienen tres diseños y tres modelos diferentes estos tres los que se ven al principio ok viene bastante bonito el producto viene bastante bastante grande vean qué bonito y tiene muchísima presentación viene grandecito este si es como para el espejo vidrio y trae este peinecito muy bonito y vean qué padres están los diseños estos van a tener un costo de 12 pesos 12 pesitos la pieza dejan les enseño uno me encanta la verdad me encantaron están súper chulísimos bien así hacemos nuestro jueguito ok bastante bonito viene muy muy bien bien allá nada más le limpian un poquito su espejito y vean qué bonito está y pues la verdad pues están chulísimos tres modelitos diferentes y se van en 12 pesos la pieza ok hice un resurtido de estas bolsas que me pidieron para despachar su mercancía estas bolsitas de hello kitty las volví a resurtir en esta ocasión el paquete chicos es de 50 piezas la verdad está muy bien todas vienen en color rosa y son estas bolsas que nos sirven para despachar nuestros artículos de venta vean qué bonitas están este es un tamaño mediano va es un tamaño medianito no es la chiquita bien ahí está es un tamaño medianito es una bolsita ahí está y como yo les comentaba anteriormente estas mis clientes me las pedían ya sea para despachar en sus tienditas de regalos o tengo clientas que las utilizan como de bolsitas de dulces pero están bastante grandes para hacer bolsitas de dulces están súper bonitas paquete de 50 piezas se van 70 pesos está muy bien el precio la verdad está muy muy bien el precio y pues a quien guste volvimos a traer el resurtido de estas bellas bolsititas ok así que adelante a quien guste pedirlas también va chicos mi siguiente producto es esta belleza que hijo les hubieran visto cómo nos costó traer esta belleza para ustedes nos gustó mucho el producto esta es una canastita viene muy bonita con su encaje por toda la parte de la orilla y trae aquí adentro un perrito la canastita está muy muy bella y trae aquí a su perrito en decoración me van a decir qué es esto azul que hace ok miren esto tiene aquí unas lucecitas que vean vean va a prender les voy a apagar un poco la luz de mi aro vean qué bonito y aparte esto vean hay sonido a mi perrito qué bonito yo pregunté si este producto iba a llegar en otras ocasiones y me dijeron que no que solamente estaba por la temporada de regalos de la mamá y dije dios santo qué voy a hacer y vean me encantaron mucho la verdad es que el producto me gustó mucho se lo estaban llevando muchísimo y pues por ejemplo vienen las canastitas en diferentes colores vean qué bonitos están están súper chulísimos y todos pues todos 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 hacen la misma función de prender y de ladrar ay vean qué chulada estos chicos van a tener un costo de 50 pesos la pieza tengo poquitas piezas muy poquitas piezas ok porque se estaban vendiendo horrible 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 de esta pieza y por ejemplo tengo de las canastitas más colores tengo como amarillas tengo como rositas más claritas tengo verdes pero en general así se va nuestro producto es una belleza díganme sí o no y si para regalar está súper padre inclusive si ustedes lo quieren detallar más que ponerle acá no sé unos dulcecillos o otra cosa extra pues también es súper válido ok así que vámonos con lo que sí ahora sí chicos me voy con con mi producto estrella de esta semana y es esta eminencia de muñequitas como yo se les los los comenté en el vídeo del día de ayer de comisiones este producto para mí es un logro podérselos traer yo estas muñequitas anteriormente solamente las logré ver en vídeos de tiktok y ya saben que yo soy amante a las muñecas todo lo que tenga que ver con muñecas a mí me obsesiona me vuelve loca y sobre todo este estilo de muñecas estas muñecas yo las conocí por tiktok gracias a unas chicas que son tiktokers y hacen vídeos de estas muñequitas yo me enamoré mucho nunca había tenido la oportunidad de traerlas en venta nunca había tenido la oportunidad de poderlas conseguir aquí en el centro y que creen que en esta ocasión las logré conseguir en esta ocasión vamos a tener estos modelos son una belleza son una súper súper chulada de hecho los clientes que las vieron ayer en comisiones ya ya me las apartaron varias les dije que se esperaran a que sacáramos nuestro vídeo y quiero que chequen esta chulada yo la verdad estoy intentando buscar el nombre correcto para estas muñequitas no lo tengo yo las he buscado como muñequitas bola como muñequitas kawaii como muñequitas linda son una belleza su carita nos da un efecto de porcelana tiene ojitos de cristal su pelito bien bonito como tipo chinito son articulables de manitas de piecitos vienen preciosas la calidad chicos preguntenle a israel hasta israel le gustaron son una eminencia total estas muñecas vean que bonitas caras son como unas muñequitas bebés vienen la calidad excelente yo les decía que esto cuando traen este tipo de etiquetas como las cotton me dan un efecto como de tipo originales y están súper bonitas su llavero de excelentísima calidad vean que belleza en esta ocasión van a tener un costo con nosotros de 55 pesos la neta les digo algo no les aseguro volvérselas a resurtir quizás sí pero me va a volver a costar mucho trabajo volverlas a encontrar vean que bonitas caritas así que ahorita que las traigo pues aprovechen las chicos yo de hecho me quedé una caja completa para mí las voy a guardar y súper resguardar en el recuerdo las he visto en temú y están alrededor de 120 a 150 pesos la pieza ok súper difíciles chicos de encontrar a mí me mataron me volvieron loca me enamoraron no 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 para mí esto es una belleza totalmente belleza 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 busquen videitos en tiktok de estas monitas vean esta todas están muy bonitas vienen vestidas como de animalitos de ranita como un zorrito este se parece como al pikachu como de conejito vean este están súper bonitas ok ya de hecho desde ayer que las vieron ya me andan preguntando que si ya las puedo vender y les dije aguantenme necesito subirles el video a todos para que seamos parejos y vean es mi producto estrella de la semana espero que les haya gustado tanto como a mí me encantan encantaron y están preciosas hasta la presentación que trae la caja chicos es divina divina ok esta semana en 55 pesos la pieza por esta semana ojalá diosito algún día me las pueda volver a poner en el camino para volver a resurtir mi siguiente producto nuevo chicos me llegaron estos legos de la marca de mao una marca muy buena en cuestión de legos y ahorita me llegó la versión de digital circus que está muy bonita aquí nos va a salir esto vean es una caja que contiene el ego en personaje y algún carrito o algún accesorio extra literal lo que están viendo aquí estos dos personajes son lo que les va a salir en la cajita son cajas de más de 46 piezas recomendable para niños mayores de 6 años viene la presentación más que increíble y si ustedes compran por ejemplo uno de cada uno pueden armar este escenario todo este escenario que está aquí son según yo ocho modelos diferentes vean esta es la de este conejo que era es muy viral que se vende muy bien tengo ese modelo tengo este otro más por si alguien yo sé que a ustedes les gusta mucho esto de digital circus bueno a los que conocen esto Caleb conoce esto Israel conoce esto bien y les voy a enseñar por ejemplo cómo llega a venir por dentro y la verdad este lego viene tal cual lo que está aquí ok vean aquí está aquí se ve la carta del conejito este sus partes y todo esto para armar esto ok aquí si el lego viene súper completito viene con su instructivo viene muy bonito y esta marca yo les he dicho en cuestión de legos que me gusta muchísimo muchísimo también trae este otro ok déjenme ver acá abajo creo que hay más modelos les voy a enseñar algunos de los modelos que tenemos así miren aquí va entonces igual si me pides varias piezas pues igual te los voy a mandar ahí como que surteitos para que te toque de todos para que va a ver vamos a ver este otro más vean este es el uno de los más virales esta la monita esta y vean este también está muy viral ok estos se van en 25 pesos la pieza lego de digital circus hablando de legos chicos también me llegó este modelo que este es el lego de lo que es hello kitty y también de la marca de mau y aquí vamos a poder armar todo este escenario y son los 8 modelos diferentes que nos va a salir este me encanta es como una kitty de profesiones saben está muy muy bonito me encanta el producto y por ejemplo aquí igual va a venir así les va a salir la hello kitty y este escenario también está bellísimo vean aquí es como vienen como profesiones de cupcakes de helados están súper chidísimas vean estas también bonitas muy hello kitty cocinera no acá hay otra más vean están muy bonitas todas están montas aquí sí para que vean todos 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 los diseños están súper chulísimos déjenme ver que otros vienen por acá abajo a mí no sé por qué les metieron estas que son unas muñequitas como de toy story vean pero son parte de la colección ya vieron son parte de la colección viene esta y viene este muñequito también ahí está como vestido de toy story y trae esta que es una kitty igual así vamos a abrir una para que también veamos cómo viene nuestro lego por dentro vamos a ver qué bonita está y miren tal cual el lego viene hasta con su carta de la hello kitty ya vieron bien aquí viene la carita de la hello kitty su vestimenta y todo para armar nuestro escenario este estos también se van a ir en 25 pesos la pieza igual viene con su respectivo instructivo y este es nuestro siguiente producto nuevo de esta semanita ok chicos mi último producto nuevo de esta semana van a ser peluchitos cualquier modelo de peluchitos va a estar en un costo de 60 pesos y estos de igual forma se van a ir en una presentación surtida me llegó este modelito de la edición de cinnamoroll estos vienen vestidos como de abejitas están súper bonitos súper tiernos vean sus ojitos estos se van a ir a un costo de 60 pesos la pieza aquí con nosotros este modelito por ejemplo del cinnamoroll lo tengo en color así azulito y lo tengo en color moradito o lila están súper bonitos igual la calidad está preciosa me llegó este modelito bien bizarro chicos pero bizarro bizarro me encantaron también se van en 60 pesos estos son como unas bolsitas de chips o de papitas pero vean que enfrente trae lo que es unos bueno los amiguitos de sandro en este caso trae akuromi este me encantó y vean están súper gorditas 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 esto es algo que yo nunca había visto la neta me gustó mucho también me llegó así como la edición del marcianito y tengo algunas otras que me llegaron en diferentes vean están así también vean qué onda con esto chicos les juro que ya no saben ni qué inventar pero es algo bien súper retrone me encantó también me llegaron estas que son una kuromi en versión sirenita que también me gustó mucho también se va a ir en 60 pesos la pieza día 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 también me gustó así en sirena me llegó esa y me llegó lo que es melody también está súper súper bonita ok igual pues estos peluchitos se van a ir surtidos y se los vamos a tratar de mandar a todos pareja va chicos estos son todos los productos nuevos de esta semana sin embargo también les voy a dar un paneo de algunos productos que están todavía disponibles en nuestro catálogo digital y algunas ofertas que solamente van a aplicar para esta semana ok en catálogo digital van a poder encontrar estos lentes ya son últimas piezas están ahorita en 20 pesos la pieza y estos son unos lentes de niña en versión hello kitty y lo que están viendo chicos es toda mi existencia estos estos productos siguen cargados en nuestro catálogo digital a quien guste pedirlos pues están así va estos están en 20 pesos la piezas un producto que va a estar en oferta van a ser estas bellas gomitas que están bien bonitas esto es una cajita con gomas ultra ultra kawaii vean que bonita la presentación está increíble y es una cajita grande como tal está grande las galletitas que están en la parte de adentro son gomas chicos gomas 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 y ahorita se van a ir en promoción esta semana a 15 pesos la pieza lo que están viendo ahí son mis únicas piezas ya se acabaron ya se van nos van a agotar entonces cuando me quedan poquitas piezas lanzamos algunas promociones ok en mi catálogo digital también van a poder seguir encontrando estos dinos que son para pintar estos van a tener un costo de 25 pesos la pieza aquí la cajita te incluye un dinosaurio que es para que los niños pinten con esta tira de acuarelas te incluye su pincel y dos huevitos crecencios que te incluyen dinosaurios ok también esos ya tengo como 8 piezas igual las vas a poder visualizar en nuestro catálogo digital también en catálogo digital en promoción por esta semana vamos a tener estas gomitas de sanrio que es como una versión de dulces estas chicos por única semana se van a ir en 5 pesos la pieza ok abres esto y aquí te encuentras con la goma que estas gomas pues la verdad borran bastante bien y miren dan la pinta como de unos dulcesitos ok igual esto que están viendo pues igual ya es toda mi existencia se nos acabaron ya les he dicho que pues yo trato de traer muy buen stock en todos los productos pero ya ahorita son piezas las que nos quedan ok en catálogo digital chicos también van a poder encontrar los cubos rubik estos cubos rubik son de muy muy buena calidad tiene las 6 caras de los personajes de sanrio versiones diferentes y estos cubos rubik van a ir en 30 pesos la pieza están súper súper bonitos y la verdad viene de muy buena calidad otro producto más que vamos a encontrar en el catálogo y va a estar en promoción por esta semana son estas figuras para armar chicos son unas figuritas como holográficas que ya les he dicho que todo este tipo de cositas para amar está muy bonito y que igual tiene todos los stickers tienen que desprenderlos ir uniendo las partes de los muñequitos y les tiene que quedar esta versión de muñequito la verdad se ve que es un muy 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 buen muñequito o sea el tamaño viene muy grande y estas por única semana se van a ir ya en 5 pesos la planillita tengo my melody tengo de pochaquito tengo de cinnamon roll y tengo de pom pom poin ok es también lo que nos queda ya nada más tenemos las últimas 3 piezas de esos squishies de kitty es la versión grandecita igual ahora sí que quien mande su carrito temprano ya nada más nos quedan 3 piezas iguales de bastante buen tamaño abarca toda mi mano ya nada más tenemos dos rositas y tenemos un rojo ok también les doy ahí el paneo me quedan estas poquitas plumas ya de san río estas se van en 7 pesos la pieza son unas plumitas como muy de florecitas bien les cuelgan si tú vienes esto así le cuelga miren dan así como el efecto así de cuando escribes se mueve esto notas están muy bonitas también están cargadas en catálogo digital son de tinta negra punto finito y estas están en 7 pesitos la pieza también en existencia seguimos teniendo estas libretitas de stickers que también ya me quedan muy poquitas piezas estas están en 6 pesos la pieza y estas son unas libretitas que cuando tú la abres te contiene un buen de stickers para decorar lo que tú gustes ve están súper chidas la libretita se va en 6 pesos igual a quien guste pedirlas pues adelante hay muy poquito esto ya también así que quien guste adelante tenemos también en existencia sellitos sellitos para niñas igual ya me quedan muy poquititas series vean este es el sellito son sellitos para niñas la serie de 6 no recuerdo el precio chicos visualícenlo en el catálogo digital creo que 40 pesos la serie de 6 es de man melody el de winnie pooh el de los it el conejito verde kuromi my melody y este de unicornio es la serie de 6 sellitos esto es puro sellito kawaii miren por ejemplo aquí tengo uno aquí está el sellito y aquí trae su tinta ok así que son de esos sellitos clásicos también ya nada más pues hay muy 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 poquitas piezas todavía sigo teniendo algunas tengo como 7 series de estos anillos que les había dicho que están muy retrones son como de monstruitos gatitos este la serie de 6 piezas se va en 50 pesos de hecho ya nada más tengo esta caja y 2 series más ok también ya viene siendo toda mi existencia estos anillos están ultra igual virales son totalmente de metal son como para niñas y estos son de ojitos como de gatitos de monstruitos la serie se va así los 6 colores que ven aquí en las líneas ok están súper chidísimos me gustaron mucho son muy retrones me gustan también también siguen cargados en mi catálogo digital otro producto que sigue cargado en mi catálogo digital y que lo que están viendo aquí ya es toda mi existencia son estas muñequitas japonesas están súper bonitas bien articulables de manitas de piecitos traen sus zapatitos todo se les articula aquí chicos las manitas los piecitos y todo esta es la versión de llavero es una versión súper bonita pero chécate igual los detalles es una muñeca bien bonita este por ejemplo viene con vestidos como de estrellita el diseño bien bonito vean en este diseño pues hay así como color melón hay como en color lila que estas también me encantaron hay color rosita vean vienen como el trajecito de la zorrita esta rosita viene así en amarillita 45 pesos la pieza estas están en 45 pesos la pieza y la de color azul sin embargo también tengo un diseño que es de princesas que también están en 45 pesos la pieza vean que bonitas están esas traen todo todo su vestido de princesitas y vean están chulísimas 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 todas traen su coronita y igual aquí tengo pues varios este varios colores diferentes vean que padres están la del vestido blanco está hermosa esta también me encanta y de esas chicos pues igual ya lo que están viendo aquí colgadito es toda mi existencia ok 45 pesos la otro producto que está en promoción para esta semana y que igual ya nada más hay como 8 piezas son estas cajitas de audífonos son audífonos de kitty y de kuromi traen adentro esta bolsita para que tú los puedas guardar y también vienen muy bonitos miren tenemos varios modelitos todavía diferentes y estos se van en 35 pesos la pieza por única semana chicos hay así en kuromi y todos si notan pues son distintos tanto la carita de la bolsita como la de los audífonos ok así que a quien guste pedir sus audífonos pues también están disponibles esta semana también nos quedaron algunas piezas de portacelulares de conejitos que son estos vean este es mi portacelular de conejito estos están en 75 la pieza están súper bonitos todavía tengo como 10 piezas disponibles a quien guste pedir pues adelante también están en promoción y tengo mi promoción también para esta semana de las bolsitas de de kuromita esto que están viendo aquí también ya está mi existencia por única semana chicos van a estar en promoción estas bolsitas de la edición de kuromi es una bolsa la verdad de muy muy buen tamaño una bolsa bastante bastante grande parece muy bonita parece como un periódico con historietas está padrísima viene de correitas por si las quieres utilizar como de bolsa y también de corritas largas el material es súper bonito bastante bastante grueso viene de cierre chicos totalmente forradita y aquí trae su compartimiento estas están hermosas están súper espaciosas por única semana chicos van a estar ya en 100 pesos esto que están viendo aquí colgado es toda mi existencia y en esta hay varios colores diferentes este por ejemplo es un primer diseñito está hermosa chicos está muy bonita si tú vas con el proveedor están en el mismo precio que yo se la estoy dando en 100 pesos vean este es otro diseño que viene como toda tipo morada este es un diseño que viene la combinación de verde con moradito están chulísimas la neta me gustaron un buen yo las traje porque a mí en lo personal me súper súper encantaron y hay otro diseño que también está por acá que es este déjenme descolgarlo que según yo es este también hay este otro diseño son cuatro diseños diferentes parecen iguales pero la verdad es que no son diferentes ok chicos así que estos son algunos productos que tú vas a poder visualizar en mi catálogo digital todavía los productos nuevos algunas ofertas que se van esta semana y te voy a enseñar algunos productos que como ya sabes estos siguientes productos ya no son productos que vas a poder encontrar en el catálogo ya son algunas piezas extras y productos extra así que de aquí a lo que vas a ver ahorita son productos que puedes anexar a tu cajita con la finalidad de que pues puedas acumular aún más productos que se puedan llevar a ustedes más artículos que puedan convenirles son cositas que nos han gustado si alguno de estos productos te gusta me los pides por captura de pantalla por mensajito de texto no están en el catálogo son piezas únicas y son los siguientes que te voy a enseñar voy a tener estas lo que son estas diademitas estas están muy bonitas vienen así en su presentación como brillosa son de estas que no se rompen estas van a tener en 6 en 12 pesos la pieza perdónenme y tengo esta serie primero estos colores a quien guste me puede pedir piezas las que quiera y tengo así creo que tengo 12 10 igualitas estas se van en 12 pesos la pieza ok solamente tengo una docena estas me gustaron mucho están muy elegantonas y si tengo dos por color tengo dos rojas tengo dos arenas tengo dos azules dos mostazas dos negras y dos rositas pastel a quien guste pedirlas pues están en 12 pesos la pieza siguiente producto está que pueden anexar a sus cajitas chicos tengo estos que son unos protectores de zapatos abierta que ya se nos viene la lluvia estos las son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho las ocho piezas se van a ir por ciento cincuenta pesos bien en colores diferentes miren esa es talla mediana bien diferentes colores y en diferentes tallas ese es chico bien este es grande tiene como en rojo este es como azul rey tienen rojo mediano tengo chico mediano y grande ya vieron amarillo el paquetito de ocho protectores de zapatos para el agua se va en ciento cincuenta a quien guste pedirlo tengo una única serie de lapiceritas de san río estas se van por única semana chicos en se van a ir en ciento veinte pesos la serie es mi última serie que me queda y se las voy a lanzar en promoción es una lapicera de hermosísima calidad vean tengo el modelo de hello kitty tengo el modelo del cinnamorol viene bastante grande tengo el modelo de pum pum purín y tengo el modelo de my melody están la calidad de esas chicos están súper súper hermosas ok siguiente producto extra tengo estas cuatro series de lo que son rompecabecitas estos son cuatro tiras ok las cuatro tiras se van a ir por un costo de 60 pesos cada tira hagan de cuenta que te contiene un rompecabezas que tú puedes cortar y lo puedes vender en presentación individual tengo dos tiras de este modelo que es como de cinnamorol muy kawaii tengo dos tiras de esas y tengo dos tiras de estas que viene pom pom purín y las estrellitas gemelas son rompecabecitas ok las cuatro tiras serían dos y dos se van a ir en 60 pesos también a quien guste anexar ok chicos siguientes productos extra que pueden anexar a sus pedidos son los siguientes artículos vamos a tener tres paquetitos de cucas son unas mega cucas son accesorios del cabello para niñas el paquetito se va a ir así con dos tiras que serían prácticamente pues seis pares o 12 pasadores de cucitas están bien bonitas el blister completo se va a ir en 70 pesos es una belleza y la verdad es que el diseño está maravilloso tengo tres paquetes disponibles si quieren tomarle captura de pantalla ahí se los dejo porque si hay tres diseños diferentes bueno este es un diseño y tengo dos de este que está precioso vean este vienen puras 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 kitis vestidas de diferentes modelitos vean esta kiti de pijama con una carta de corazón como muy muño coquet con un globito como de angelito y como de princesas de este tengo dos paquetes ok a quien guste anexarlos pues también se van en la productos extra tengo este combito de peluches que les voy a enseñar es un una un juego de tres piezas en la edición de mario bros me voy a llevar a bowser a mario y a la princesa pero estos chicos me encantaron el bowser se va a ir en cientos perdónenme aquí está mal mi precio perdónenme es que aquí le puse mal el bowser es de 170 el mario de 140 y la princesa peach de 160 sin embargo la suma está correcta es un total de 516 el combo ok mercancía 430 y la comisión de 86 pesos vamos a ponerle como mario bros este peluche chicos yo se los quería traer desde cuando este es un peluche muy parecido al original de hecho viene con sus etiquetas de mario bros como el de la película vale a mí se me hace este peluche de excelente calidad de hecho te lo acerco ninguna princesa peach como esta las que trabaja rodrigo y otros proveedores está fea la verdad esta viene con una presentación hermosísima la carita el bordado y toda la parte del diseño de la princesita es sumamente hermoso vean está preciosa su vestido largo viene muy finita en la princesa a mí me encantó esta es de 120 pesos está bellísima van a llevarse a su bowser que también es una tipo calidad como la original sin embargo este es de sonido miren la calidad también es hermoso está perfectamente bien hecho este es de 170 pesos así está bellísimo y el otro es mario bros que también es como tipo original vean la belleza este es de 140 pesos también vean el diseño de su cara el bordado está bien bonito y este también es de sonido miren estos peluches están hermosísimos bien la música está hermoso chicos yo les he querido traer así cositas de calidad también porque me hace se me hacen súper hermosos otro producto extra que pueden llevarse a la venta y lo pueden pedir es este pikachu este va a estar en 60 pesos la pieza es el pikachu clásico en color amarillito muy bonito es la única pieza que tengo 60 pesos tengo la melody de hamburguesa en versión mediana esta es de 160 quien quiera pedirla también se va esta recuerden que se le quita todo su disfraz de hamburguesita ya se va con su comisión ok está súper súper bonita me gusta mucho y está bien hermosa lo siguiente que te voy a enseñar es una belleza esto te voy a pedir por favor que igual no me pidas la dirección no te la voy a compartir y no es por ser egoísta la verdad son cosas que a mí me han costado mucho trabajo conseguir que a veces por equivocación por error por buscar tanto por caminar tanto me los encuentran por haber por a veces obsesionarme yo creo tanto con un producto los lo voy a encontrar estos patitos la la fat yo solamente los he visto en temo y de hecho casi todos los que me piden patitos la la fat me mandan de referencia estos patos nunca los pude encontrar hasta el día de hoy yo te los voy a poner a un costo de 160 pesos la pieza en temo también los vas a poder encontrar no recuerdan cuánto están es un tamaño grandote 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 y están gordos a más no poder son estos patos que vienen disfrazados y se les quita su gorrito vienen con sus lentes súper hermosos vean hasta el pico está enorme te voy a enseñar los modelos que tengo ahora así que en los primeros que vean el vídeo son los que se van a llevar los patos porque tengo pocas piezas veré si con el lapso de los días luego conseguir más de momento fue todos los que logré conseguir voy a tener este que viene disfrazado de este chicos nadie con nadie les he visto a nadie le he visto estos patos más que ahorita que yo los puede traer se va a ir en 160 pero es una vez de hecho este viene más grande que el clásico que viene con la diademita aquí y el suetercito tejido este es un pato enorme chicos está grandototote y gordito como no tienen una idea única pieza de stitch tengo dos disfrazados de puerquito que veían su disfraz de puerquito está precioso de estos tengo dos piezas de puerquito dos piezas de puerquito aquí se ven las dos piezas de stitch una pieza igual tomen la captura de pantallas única pieza de zorrito única pieza de zorrito bien la belleza chicos bien 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 no saben qué felicidad me da poderles traer cosas así como exclusivas como bien bonitas tengo dos piezas disfrazados de totoro bien el doctor está hermoso el doctor o bien qué bonito de totoro tengo dos piezas la neta todos están bellos ni a cuál tirarle y tengo dos piezas de conejitos que también el conejito es una belleza bien sus lentes de hecho los lentes hasta de tan gordos que están se les botan les pueden quitar su lentecitos y tengo dos disfrazados de conejo como ven chicos voy a intentar traer más no pude conseguir más de momento fue todo lo que pude traer para estar en 160 pesos un tamaño gigante un tamaño enorme de verdad quien los pida se van a enamorar de estas chuladas se los juro se van a enamorar pero de momento son las únicas piezas que tengo así que quien vea pues el vídeo tempranito pues se los va a poder llevar ok y bueno chicos el último producto extra que van a poder llevarse es este organizador de dinosaurio que es para oficina para poner lapicitos y plumas única pieza en 36 pesos la pieza a quien guste también está disponible es un huevito de dinosaurio para poner plumas o brochas o lo que te dé ok chicos pues bueno yo con esto me despido con esta belleza que están viendo aquí enfrente sin antes a no prende me falta otro combo de peluches esperen perdón ya se me andaba pasando tengo dos combos de peluche disponibles y te voy a enseñar lo que va en cada combo vean primer peluche que va es una mochilita versión my melody que viene con su tipo este es un vestidito va una faldita como de encaje viene así súper bonita y viene con su moñito como coquet de pompones este es una mochilita totalmente totalmente bonita bastante hermosa se va en este combo lleva también una mochilita de cinnamon roll que está igual viene vestido y como de pijamitas con estrella muy bonito también por cierto con sus pompones vean la este ese celular lo que me gusta logra captar cada detalle y la calidad de ustedes la pueden apreciar mejor de asitas largas y vean la belleza va a llevar tres muñequitas como estilo coton de peluche ya ven no saben de dónde nos sacamos estas cosas tan padres este es el proveedor san fiamete si se los comparto va a llevar esta que viene con su diseño de fresa y su vestimenta así como de cuadritos estas son grandes chicos esta va a llevar esta que es de color moradito que es como muy de las muñequitas cotón pero ahora en versión peluchito también se va a llevar esta mi combo está bastante grande y se van a llevar esta que viene amarilleta está preciosa bestia de zanahoria en color verde su vestido y su pelito amarillito así tengo dos combos son en total cinco piezas peluches grandes mochilitas cada como se van 480 pesos tengo dos iguales así que a quien guste pedirlos vean esta chulada están hermosos ok y ahora si pues chicos me despido de ustedes les recuerdo también que tengo sigo teniendo patitos patitos para el cabello las docenas están en 60 pesos si no me estoy equivocando visualicen el catálogo tengo las docenas de patitos con sombreritos y con moñitos en 60 pesos las docenas y también tengo de estos pasadorcitos que son de plantitas para las niñas en 15 pesos del par hay unas que traen mangos hay unas que vienen flores etcétera también están cargados en el catálogo un poquito de plumas cotón etcétera 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 pues ahora si me despido les deseo el mayor de los éxitos cuídense mucho no olvides suscribirte y dejar tu like que ya sabes que los like y nos ayudan cañón te quiero un montón besos bye bye